Vamos a cambiar un poco de tema, o no, si se quiere. Bueno, hablando del día de la bandera, ¿no? Hablando del día de la bandera. Patricio Lontz, historiador. Patricio, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Qué gusto. No hablas de charla con ustedes. Igualmente, Patricio. Un poco indignado por lo que estamos viendo, ¿viste? Ay, qué sé yo, qué dolor. Cómo duele este país muchas veces. No sé que todas esas cosas que están ocurriendo, estos abusos sobre sectores, son todos dramas que nacen con independencia. La gente cree que nosotros, con el tema de independencia, fue como que este pueblo se liberó. Y no fue así. Las medidas que fueron tomando los gobiernos revolucionarios fueron, por ejemplo, a los indios le quitaron los cabildos, lo que llaman cabildos de naturales o cabildos de indios, les quitaron sus cajas de ahorro propios, les quitaron sus tierras. Por eso vas a ver que durante la guerra de independencia, los ejércitos realistas estaban formados por indios voluntarios. Ellos mismos armaban sus ejércitos en nombre del rey y los generales solían ser caciques. Y como tenían su propia caja de ahorro, financiaron ellos su armamento, su equipo, hasta uniformes. Y tenemos una historia bastante tergiversada, ¿no? Pero los indígenas en América lucharon por el rey hasta 1832, más o menos. ¿Vos decís cómo? ¿No era que querían liberarse? No. Las revoluciones fueron hechas por burguesías comerciantes, no por otra cosa. Hay mucho mito. Por eso en realidad sí se puede definir que la guerra de independencia fue una gran guerra civil española-americana, porque españoles se sentían todos. De hecho, Belgrano se refería a sí mismo como españoles. Nosotros que somos españoles, que luchamos contra los afrancisados. Y vos sabés que tengo la partida de bautismo de la hija de San Martín, Merceditas, que la bautiza el 31 de agosto de 1816, 52 días después de la independencia. Y sabés que pone la partida de bautismo, ¿no es cierto?, en una parroquia, pero pone nacionalidad española. Entonces, ¿viste?, en realidad en toda nuestra historia hay mucho de cuento, hay mucha ficción. Entonces, bueno, ahí estamos recordando el día de la bandera. Belgrano se inspira en los colores de la Inmaculada Concepción y era por la orden de Carlos III. Borbón. Carlos III, claro, es una bandera borbónica. De hecho, se considera en España, en las Cortes de España, lo que se veía en las Cortes era el Parlamento, no se le llaman cortes. Dice, a la bandera de la monarquía española es la bandera de la República Argentina. Lo han dicho públicamente en el Parlamento. Y él, porque, él era devoto a la Inmaculada Concepción. Y Carlos III, el fundador del virreinato de Río de la Plata, creó la orden de Carlos III en homenaje a la Inmaculada. Entonces, ese es el origen del color. La primera revuelta tiene que ver con eso, ¿no? Cuando a España le invade Napoleón. Ya al no estar el rey, nosotros vamos a jugar la nuestra, pero siempre... Sí, pero fue una idea, ojo, fue un tema de la... Sí, fue un tema de las burguesías. El pueblo no apoyaba esto. Por eso, viste, dice el pueblo, ¿quién sabe de qué se trata? Diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo en el cabildo? ¿Por qué van a echar al virrey? El virrey era como echar al rey, viste. Y la gente está bastante escandalizada, ¿eh? No crean que esto fue una revuelta popular, ni mucho menos. De hecho, vos ves que los sectores... Y contra las invasiones inglesas, sí, ¿no? Ahí sí fue detenido. Ahí sí tuvo... Pero también, pero la gente de los gauchos, en Perdiel, atacan al grito de ¡Viva el rey! Y un grito de guerra español muy antiguo de la Edad Media, que es Santiago y Sierra España, por el apóstol Santiago. Pero el... Pero los colores de la bandera tienen que ver con esto, con la orden de Carlos III, la Inmaculada, por un milagro que se produjo en 1585, entre el 7 y el 8 de diciembre, que fue en Empel, que hoy es Holanda, donde los españoles estaban rodeados por una tropa muy numerosa de holandeses, y estaban ya para perder, y en medio de la trinchera encuentran una imagen de la Inmaculada Concepción. Hace un pequeño altar y el jefe español, a Francisco Ariadio de Boailla, dice, no, no me rindo, la Virgen está con nosotros, y a la noche se produjo un milagro, se congelaron las aguas, y los españoles aprovecharon que el agua se había hecho suelo, y caminaron sobre el hielo, y derrotaron, y tomaron como 200 barcos, y hizo un desastre. Fue una victoria extraordinaria, por eso, la Inmaculada es patrona de la Infantería Española, y a partir de 1961, también de la Infantería Argentina. Esa es un poco la historia real y oculta, así que podemos decir que los colores de la bandera argentina hasta podemos decir que nacieron en un milagro en Holanda. Sí, sí, muy, muy, muy loco eso. Pero es bastante curioso. Patricio, ¿cómo te va, Raúl? Te saludo. Vos sabés que te escuchaba respecto de esta idea, bueno, que todos hemos leído, ¿no? Que los colores celeste y blanco responde, como todos sabemos, a los orbones, y que también hablan, obviamente, de la Inmaculada Concepción. Me interesaría que nos cuentes, o dentro de lo posible, qué dice la historia respecto de que a partir de esta situación uno se puede preguntar con qué país soñaba Belgrano, ¿no? Algunos hablan de monarquía, otros hablan de instalar un rey. ¿Con qué país soñaba Belgrano en ese momento? ¿O con qué tipo de comunidad? A ver, monárquicos eran todos. San Martín y Huérez, ninguno era republicano. Primero porque nadie se le ocurría. Porque no existía, claro. Y segundo, la República Francesa estaba existiendo y estaba mostrándose un horror, ¿viste? Digamos, la Revolución Francesa fue una revolución antifrancesa, en realidad, que se dedicaban a matar inocentes, campesinos, curas, y, digamos, todas las barbaridades que hizo la Revolución Francesa, que no trajo ningún provecho. Por eso Napoleón medio que la ordena todo eso, ¿no? Y creó una monarquía para sostener más o menos eso. Y con el correr del tiempo la vamos origerando, ¿no? Sí, todos querían... Había distintas opciones. Otra era el hermano de Fernando VII. Otros querían que quedase Fernando VII. Otros querían que viniese la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina. Otros querían un Inca que se había educado en España, que era un hombre muy culto, y que está enterrado en algún lugar ignoto del cementerio de la Recoleta. Mirá vos. En el cementerio de la Recoleta tenemos el rey que no tuvimos. Mirá. Está enterrado el rey que no tuvimos y me dijo la gente del cementerio que ellos no han logrado ubicar la tumba. Mirá vos. Pero ahí tenemos una historia... Y fíjate que las repúblicas en América han fracasado todas. Porque vos decís que nuestro país... ¿Cuál era nuestro país? Nuestro país era de acá hasta México. Y México llega hasta California, Texas, Nevada, la península de la Florida, Montana. Montana era montaña, pero como los ingresos no tienen la ñ, le sacaron la n, le sacaron la, digamos, la virgul y quedó montana. Pero, de hecho, vas a ver que varios estados de Estados Unidos tienen emblemas españoles, ¿no? Entonces, este... Un país gigante que llegaba hasta Filipinas. Y los funcionarios iban de un lado a otro, ¿viste? Vos podías nacer en México y gobernar en Buenos Aires. Y, de hecho, la corrupción de la que se habla era bastante reducida. Yo, que estuve investigando sobre el tema de la corrupción y el virrinato, y yo creo que si juntás todos los actos de corrupción de 300 años en los cuatro virrinatos que había en América, iban a ser el equivalente a un periodo de gobierno de un intendente de Gran Buenos Aires. ¿Sabes, Patricio, que te escucho ya desde el arranque, no? Para, para, y ojo, y rara vez quedaban impunes, ¿eh? Claro. Si cometías un delito y lo más probable es que te descubriesen y terminases preso. El nivel de impunidad de versión muy, muy reducido, ¿eh? Pero digo, la corrupción, la grieta, ¿no? Las diferencias están desde la base del arranque de este país, ¿no? Lamentablemente. Están a partir de la independencia. Ahí lo ves. Ahí ves cuando los revolucionarios decían quitarle a la gente, a los indios, todos sus derechos. Y además, porque al poco tiempo, en 1825, se firma un tratado de comercio y navegación con Inglaterra, que fue la entrega leonina a Inglaterra. Es decir, la reducción de la base lo primero que hace es acabar con las reservas monetarias que terminan en Inglaterra. La independencia del Perú termina con los fondos peruanos en Londres. De hecho, San Martín termina yéndose a Londres, ¿no? Entonces, en realidad, se pierde... Mirá, yo te sugiero que todos tus oyentes busquen una moneda que se llamaba Real de A8. Así, Real de A8. Y te vas a encontrar con qué era la moneda que sacudía en el Alto Perú y a la moneda más poderosa del mundo. Es interesantísimo eso. 300 años duró el Imperio Español. Los imperios no duran tanto. ¿Y cómo hacía un imperio con tantas distancias? Algo se hacía muy bien. Y los ingresos se quedaban con nuestros mercados. Acá ya había un principio de revolución industrial y se para. Pasamos a ser productor de materia prima hasta el día de hoy. Y los ingresos se quedan con nuestros mercados de Asia, de China y de la India. Y ese fue el resultado de la independencia. No, no. Es bastante más diferente al que aprendemos en las primarias y en el secundario, ¿no? Cuando uno, esta cuestión del revisionismo nos está abriendo los ojos en muchos aspectos. De todas maneras, de todas maneras, pienso, mientras te escucho, Patricio, esto pasó, como vos decís, en toda Latinoamérica, nosotros en 1900 éramos una potencia, estábamos entre los cinco mejores países del mundo. O sea, algo se hizo bien durante un tiempo y después se destruyó todo. Mirá, hay algo que se hace mal, que es cambiarnos el nombre. Nosotros somos Hispanoamérica, no Latinoamérica. Acá no hablamos latín, ni le rezamos a Júpiter, Tonante, ni a la diosa Minerva. ¿Viste? Acá se reza a Jesucristo, esa es la realidad. Esto es un continente cristiano, básicamente católico, y habla española. Entonces, nosotros somos Hispanoamérica, y luego de Latinoamérica alimentaron los franceses cuando ocuparon ahí México, y luego las agencias de noticias inglesas y norteamericanas impusieron el término. Nosotros somos Hispanoamérica. Y se hizo parte, pero perdóname, ¿y cómo les fue a nuestros compatriotas de Honduras, de El Salvador, de Ecuador? Sian compatriotas nuestros. Ustedes todo el siglo y si no, un siglo de guerras civiles. La población masculina tardó un siglo en recuperarse en Hispanoamérica. Un siglo en recuperarse. La economía del Perú cayó a la decimoquinta parte. ¿Qué tiene que ver Perú con nosotros? Nosotros formamos en este momento parte del gobierno en Perú. Vos en el 1810 viajabas de acá a Perú y no te iban a considerar un extranjero. Como mucho un forastero, nada más. Nada más. Así que, mira, yo invito a todos tus oyentes, si quieren conocer la historia que no te cuentan, y además estoy preparando un curso que tiene que ver con la Agenda 2030 y todo eso, entren a mi canal YouTube Historia con Patricio Lons. Si no les resulta mi apellido, pongan Historia con Patricio, el primero, es el único, es el mío. Y ahí van a ver un montón de conferencias y videos sobre la historia argentina, americana, española, hispanamericana que no te cuentan y que no se han te archivar. Patricio, un placer charlar contigo, se nos acaba el programa y ya retomaremos esta charla cuando se pueda, ¿te parece? Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por invitarme, hasta pronto. Patricio Lons, historiador.